Estoy entero, estoy entero, gracias a Dios, un pequeño esguince de rodilla, pero aquí estoy. Con el sarcasmo de siempre se mostró Kenji Fujimori al salir del Tribunal Disciplinario de Fuerza Popular. Es más, el congresista igual de desafiante, a través de este pronunciamiento, dio a conocer su intención de apelar al Tribunal Constitucional si es necesario. Nadie puede restringir mi derecho a la libertad de expresión. Les voy a leer el artículo 93 de la Constitución de Alberto Fujimori, que dice, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Pero el parlamentario no solo se quedó allí. Ya antes de ingresar a esta reunión y usando nuevamente las redes sociales, daba a conocer cómo se preparaba para esta audiencia. A este elocuente video que lo tiene como protagonista se sumó el respaldo de decenas de simpatizantes que se reunieron en el local de Fuerza Popular, donde Kenji respondió los alegatos del Tribunal Disciplinario presidido por Milagros Takayama. La audiencia se prolongó por casi dos horas y el congresista aprovechó este tiempo para seguir usando el Internet. Esta vez, mientras se discutía si los tuits que publicó atentaban o no contra la unidad y prestigio del partido que lidera su hermana Keiko Fujimori, compartió otro video. La defensa de Kenji apunta a que él también fue víctima de comentarios poco fraternos de parte de algunos compañeros de bancada. La materia prima en un partido político es el debate, las discrepancias, las ideas, los argumentos. Entonces, aquí desayunamos, almorzamos, cenamos política. Y si uno no está acostumbrado a la discrepancia, bueno, hombre, entonces que no entre política. Además de estas discrepancias, el congresista es acusado de no asistir a las últimas reuniones partidarias. Sin embargo, él señala que le avisaron muy tarde como para poder acudir. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bendiciones, sigo en tenito. Gracias.